tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018 tomo la palabra en nombre de los miles de servidores públicos de todos los niveles civiles y militares de aquellos que hoy son obligados por el régimen de nicaragua a fingir y a llenar plazas y repetir consignas porque si no lo hacen pierden su empleo anunciar la dictadura de mi país no es fácil pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible tengo que hablar señor presidente aunque tenga miedo tengo que hablar aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos tengo que hablar porque si no lo hago las piedras mismas van a hablar por mí días antes de anunciar nuestro retiro de la hoera tuvimos una reunión virtual en cancillería y un equipo de asesores presidenciales en ese encuentro yo sugerí que se considerara liberar al menos a unos 20 presos políticos de la tercera edad y a otros 20 redes comunes cuya salud merecía y merece especial consideración esto sería les dije algo humanitario y políticamente inteligente ya que nadie debe morir en la cárcel y menos siendo inocente o por falta de atención médica adecuada o no tener atención médica del todo nadie me hizo caso señor presidente en ese momento se me dijo no vamos ni a tomar nota de ese comentario porque vos sabes lo que puede pasar y recordar a la derecha entre más se le da más quiere eso fue lo que se me dijo en ese momento en el gobierno nadie nadie escucha y nadie lo intenté varias veces durante varios meses pero todas las puertas se me cerraron como es miembro del cuerpo de paz de noruega siempre creí que el diálogo que la diplomacia no eran tan importantes en tiempos de paz y tranquilidad y democracias robustas la diplomacia es necesaria en momentos difíciles en momentos complejos de crisis democráticas como las que vi en mi país sin embargo lo que me encontrado en estos meses lo que pasa en nicaragua supera mis pocas capacidades diplomáticas desde el año 2018 nicaragua se convirtió en el único país de centroamérica y probablemente de latinoamérica del señor presidente pero no me interrumpo si voy a dar la mano mr chairman there is another point of order for mantiga and garbura muchas gracias puedo continuar embajador nández and i proceed señor presidente mr chairman there is a point of order and then the ambassador is asking to proceed you're going to be pointing farther and then return to the ambassador if that is what you wish to do sir i i will i will ask you to finish to let me finish because i'm about to finish shortly okay will you be kind enough to finish nicaragua please yes i will i will it's just one minute and a half desde 2018 nicaragua se convirtió en el único país de centroamérica donde no hay periódicos impresos no hay libertad de publicar un simple tweet de un comentario en las redes sociales no hay organismos de derechos humanos no hay uno solo no existe todos fueron cerrados expulsados o clausurados no hay partidos políticos independientes no hay elecciones creíbles no existe separación de poderes sino poderes fácticos este año se ha comenzado a confiscar las universidades privadas y se han cancelado 137 ongs católicos evangélicos ecologistas operación sonrisa señor presidente y la lista sigue creciendo 170 mil nicaragüenses han huido del país y otros siguen huyendo mientras yo estoy hablando en este momento señor presidente para terminar quiero decir que aunque pareciera que todo está perdido y que el panorama está nublado como este día de hoy yo creo firmemente como se lo he dicho al secretario almagro que hay esperanza se lo he dicho a mucha gente creo que hay esperanza quiero decirles que la gente de adentro del gobierno y la gente de afuera está cansada cansada de la dictadura y de sus acciones y cada vez van a ser más los que digan basta porque la luz la luz siempre puede más que las tinieblas porque el amor es más fuerte que el odio porque se puede engañar a la gente por un tiempo pero no todo el tiempo pero dios a veces tarda pero nunca nunca señor presidente dios nunca olvida muchas gracias no olvides de suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda informar no es un delito ayúdanos a llegar a los mil ahí deja tu comentario comparte en tus redes sociales y recuerda aquí eres libre de expresarte no olvides de suscribirte al canal